Muchísimas gracias Andrea y bueno, conocido como el hombre lobo en la saga Crepúsculo y poseedor de uno de los abdómenes más cotizados de Hollywood, el actor estadounidense Taylor Lautner ya está listo para protagonizar su nueva cinta que se llama Sin Escape. Estuvo de visita aquí en México, en nuestro país, y por supuesto, Agenda Mujer tuvo entrevista con él, así que vamos a ver qué nos platicó. A veces me siento diferente, y me paso como a todos los demás. Hey, Karen. ¡Vamos, Nate! ¿Estás listo para partidarte? ¡Sí! Amigos de Efecto TV y de Agenda Mujer, me encuentro con uno de los actores jóvenes, los más reconocidos a nivel internacional actualmente, él es Taylor Lautner, y viene a nuestro país a presentar la nueva película en la que está participando, Sin Escape, y bueno, pues, me da muchísimo gusto saludarlo. ¡Hola, Taylor! Hi. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, bien, bienvenido de México. Gracias por venir. ¿Es tu segunda vez aquí? La segunda vez, sí. ¿Estas bien hasta ahora? Bien hasta ahora. Justo aquí la noche. Espero que pueda ver más y ver las fans, pero es fantástico para venir. Tell me sobre este película que he visto. ¿Has visto? Sí, la noche. ¡Awesome! Creo que es genial. Oh, gracias. ¡Gracias a ver! No, I didn't. No, it's an exciting movie. It's a lot of fun. I mean, it keeps you on the edge of your seat. And, I mean, I think it's a movie for everyone. It has something in it for everyone. So, I'm excited for them to see it. How was making the movie? It was a lot of fun. It really was. I mean, one, just being able to tell Nathan's story was really exciting for me, but then it was just great working with the entire cast. I mean, I was surrounded by an amazing cast who are all great people, and we had a lot of fun making the movie together. There was a lot of action, and I did most of my stunts, but that was, it was, yeah, it was exciting. All of them or the most? Pretty much all of them. Really? Yeah. I mean, all the cool ones I definitely had to do. I mean, like driving on the truck at the beginning of the movie and sliding down the glass in the baseball stadium, all the fight scenes, the driving the motorcycle in the cars, that was all me, and it was quite a bit of fun. I mean, there was definitely a lot of practice that went into it, and I couldn't have done it without a lot of the stunt people's help. You have extreme martial arts training? Yes. Yeah, I started training in extreme martial arts when I was six years old. Okay. And that definitely helped me with this movie. You have your own production company, right? Correct. And this is your first movie? Yes. That's awesome. It is. I'm extremely fortunate. I mean, I never thought I'd be able to do this, really, and I'm kind of living a dream right now, or I am, and I mean, I've always been interested in film and the making of movies, not only in front of the camera, but behind the camera as well. What do you think about women? What do I think about women? Yeah. I'm very thankful for them, definitely. And what do you think about Mexican women? Do you like? Yeah, why not? Absolutely. Thanks for coming with us. Absolutely. Thank you. Good luck with your projects. Good luck with this movie. Thank you. And welcome to Mexico again. All right. Thank you so much. Thank you. Y bueno, además, este muchacho que apenas tiene 19 años es uno de los actores más famosos en este momento juveniles. Y fíjense que el año pasado fue, pues, por una de las revistas más importantes, Forbes, en este aspecto, pues, lo pronosticaron como uno de los 10 actores juveniles más ricos alrededor del mundo. Más ricos económicamente, me refiero. ¿Qué te parece, Andrea? No, 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 claro que sí. Y también puede ser de otra manera, pero ese estómago está como para lavar la ropa. Así es, pues, estuvo de visita en nuestro país. Y bueno, para todos ustedes, ojalá hayan disfrutado esta entrevista. La película se estrena este viernes 30, así es que vayan a verla. Ahí estaremos con el Lobo Lobito, estás ahí. Muchas gracias, Sergio.